¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarles! Miren qué bonito, aquí donde hoy nos hemos detenido, donde hoy vinimos a grabar. Les cuento, miren, esta es la calle que conduce del municipio de Jujutla al municipio de Ataco, que más o menos te conecta con la calle de la Ruta de las Flores, en el lugar que se conoce como el Rosario, viniendo de Jujutla. Bueno, aquí hemos hecho una parada porque les contamos, miren, la naturaleza nos llama. Eso que dije significa otra cosa en otros términos. ¿Usted va a ir, va? Que la naturaleza nos llama. No, miren, miren este árbol que les mencioné en un pasado video. Pero queremos contarles, esta zona se caracteriza por su clima fresco, por la altura y por la vegetación. A nosotros nos contaron de que por aquí hay un nacimiento, hay un manantial de agua pura cristalina, y es exactamente aquí, miren, es aquí en esta zona donde hay un nacimiento y se llama zona de manantiales. Entonces, lo que yo les puedo decir y contar es que somos curiosos y hemos averiguado de que acá las comunidades o las familias que no cuentan con el recurso de agua potable vienen acá, miren, dicen de que esta agua es riquísima incluso para tomar, así es que yo no me voy a ir sin probar esa fresca y cristalina agua. Ellos ahorita están lavando, como pueden ver. Nos vamos a acercar tantito y les vamos a mostrar. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿En la faena de la mañana? Sí, miren, trabajo. ¿Trabajando? Qué bueno, miren. Miren, nosotros andamos por aquí grabando un videíto y nos han dicho que aquí estas aguas son de un nacimiento. ¿Eso es cierto? Sí, que aquí nomás es que nace. ¿De aquí arriba? De la peña. De ahí nace el agüita. No me había fijado, miren, muchachos. Ahí está naciendo el agüita. Aquí está la peña de donde nace. Está naciendo eso. Agua bien nacida. ¿Verdad? Miren, de verdad. ¿Y esto es todo el tiempo o...? Pereno. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Y invierno y verano? Ah, bien. El invierno es con más precisión de agua. Ajá. ¿Sí? ¿Y todos estos chorritos de ahí provienen? Sí, todos, todos vienen de ahí. Aquí han hecho la canaleta para que cada pilita tenga su agua. Ah, miren qué bonito. Y estas pilas, ¿estas pilas las ha hecho la comunidad o quién? No, es por parte de la alcantarquilla. ¿Eso hicieron? Sí, ya tiene tiempo que las he hecho. ¿Más o menos? Dice de que yo no me puedo bien. Esa es que decía que las han hecho. ¿Tiene algunos ocho años? Más quizás, sea más. ¿Tiene más? En unos diez años creo que tiene que dejar de eso. En unos diez años. ¿Y aquí viene cualquiera, digamos? Estaban todas de ciudad, entonces, cuando terminaron de arreglar, porque viene bastante gente. ¿Eso le iba a preguntar? Aquí, digamos, la gente viene y no paga ni nada. No, aquí no se paga, no, aquí solamente es la que todos tenemos que tener paciencia, cuando está lleno, esperar. Esperar. Para que el agüita verá, no se nos conforma. Todas lavamos con paciencia y amor. Eso. Mire, ¿usted cómo es su nombre? Hermelinda Ramel. Hermelinda, ni Hermelinda. ¿Y usted viene aquí a lavar una vez por semana o todos los días? Que nos ojimos una vez por semana, porque venimos aquí. No somos de esta zona de aquí, sino que venimos desde allá, por Cantón El Tronconal, que le llaman allí por el jardín celeste, ¿qué le llaman? Jardín celeste. Ajá, y el restaurante que está. Ah, desde allá viene usted. Desde por allá venimos nosotros, porque no tenemos agüita en el casa, nosotros van a venir a buscarle agüita. Mire, y con esos grandes... Pero la vecindad nos han dicho que aquí viene gente de Huachapá, de Aonde, no viene gente de aquí a lavar. Ajá. Mire. A ver, porque venimos una vez por semana. ¿Y ustedes, pero esta agua no la toman? No, no. ¿Se toman? Sí, de toman. De chorrito se toman la agüita. Porque como ella viene el mafiadito por abajo. Yo quiero probar esta agua. Sí, es bonita. Bueno, vamos a la mano. A ver, vamos a ver. Es que hasta la... Está bien heladita. Oh, qué rico. Haga de caso que es de una rebría. Está helada. Ey. Esta no la va a probar. Bien. Ahí voy. A veces... Yo no me quedo con lo que me cuentan. Yo puedo. Tiene que probarla. Mire, qué agua más deliciosa. Sí, bien dulcita. Ajá. Como ella no lleva ni flores. Nada, nada. No. Este es puro matrimiento. Ajá. Qué bonito usted. Qué bonito que hay en estos lugares, ¿verdad? Sí, sí, sí. Miren, y antes la gente así hacía, ¿verdad? Sí. Iba a lavar a los ríos. El agua era así como... Sí, a la de ríos cerca. La gente gustaba los ríos. Pero hoy los ríos como que están más secos. Ya hay todo. Están así, se están emigriendo la gusta. Ajá. Y como toda la mayoría, ya hay agua potable en cada casa. Ajá. Ya no les gusta también el agua. Sí. El único problema es el cloro con esos del agua. Sí, el cloro, sí. Es cierto. Porque para nada... Le quita el sabor. Eso le iba a decir, para nada es igual ese sabor. No. ¿A la del chorro? Sí, sí. Sí, sí. Qué bonito. Ajá. Miren, y ahorita vienen llegando ya? No, hace poquitito que hemos llegado. Sí, verdad. Sí. Porque para qué lo estamos apurando para que nos vengan a traer. Ah, las van a venir a traer? Sí, nos vienen a traer. Ajá. Pero bien, ya nos vinimos a desengañar, nos habían dicho esto. Ajá. ¿Y cómo se llama aquí este lugar? Aquí le llaman los lavaderos de San Luis. Los lavaderos de San Luis. De San Luis. Ajá. Sí, porque es para arriba la cinta de San Luis. Ajá. Ajá. Así le llaman, así. Mire qué bonito. Yo no he visto otro lugar así como este. Como aquí, es verdad? Que haya nacimiento así. Sí. Hay uno allá abajo por Jutla, pero esa se seca. Es como una cascadita. Ah, sí, es cierto. En un lado de la puerta. Pero esa se seca. Sí, hasta allá abajo, sí. Por eso le preguntaba si esta tenía, digamos. No, pero aquí no se seca. Aquí está Perey. Y allá arriba nunca han visto ustedes cómo será. Bien curioso. Ah, no, hombre, si esto viene desde arriba. Para arriba es Peña. Todo es Peña. Ah, no, 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 no. Todo es el plástico, ¿qué? Pero a lo alto, ve, ahí está. Ahorita voy, ahorita. Y es mentira, dice Jake. Ey, no es pa, hombre. Sí. Espérate, me voy a meter tantito. Es que si hacemos otras pilas aquí, funciona. Funciona. Ahí viene, hombre. Funciona. Ay, está cayendo el agua en todo esto. Y que no es broma. Sí. No, yo le iba a decir, como dije, que si hacemos otras pilas, él se va a postular para alcalde. No, ya no. Eso ya no es rentable. Ya. Paren aquí, les voy a tomar una foto. Muchas no nos podemos ir sin este paisaje. ¿Hasta dónde llega la peña? A ver, hasta dónde llega. Sí, está bien bonito. No, pero hasta ahí llega. ¿Ah, ahí llega? Hasta Cabalito, ahí está el recorte. Hasta ahí estamos, está llorando toda la peña. Qué bonito, ve. Pero qué a ver arriba. Es que allá arriba, llama la atención. Yo quiero ir allá arriba. Pero no se ha de poder porque es boscoso. Sí, lo voy a ir. Allá hay una entrada. Con Miranda, me llamo. El dron hubiéramos traído, papito. Es que estas Allison, hombre. ¿Por qué no trajiste el dron? Ah, pues sí. ¿Por qué no trajiste el dron? Es que el dron está guardado. Apartados, apartados. Es que no queremos que nos arruine, por lo tanto le hemos atado. Es que no hay memoria. Todavía no lo hemos comprado. Todavía no tiene memoria. Aquí está seco ya. Sí. Aquí ya no hay nada. Puchica. Es que es solo una zona, eh. Ya no es peña aquí. No, ya no. Ah, no, pero esta entrada va por otro lado. Sí. ¿Esta no nos va a sacar para allá? Pero es que no. No. No, pero sí podemos ir para allá. Por eso sí podemos ir. Sí, pero no. Vamos a meter. Aparte que es una zona privada. No podemos entrar. ¿Crees que es privado? Sí, pues sí. ¿Cómo no es privado? ¿Cómo no es privado? ¿Crees que del gobierno? Mira, es nopal. Mango, ¿qué aprobamos ya de eso? Eso no es nopal. Es lengua de suegra. ¿Aquí hay lengua de suegra? No, está hablando de este, ve. Ah, no lo había visto. No lo había visto. ¿A eso le voy a decir por lengua de suegra? ¿Aquella? ¿A eso por la novedad? Sí. ¿No es la lengua de la suegra? No, de la que es ella. ¿De la piel a la mía? ¿De la mía? Vaya, encontraba el nopal, ve a dos por el dólar. Mira, por el dólar. ¿Y esto se puede comer? Mira, no sé si habrán diferentes clases de estos. ¿De guacales? ¿De nopales? Ajá, de esos así. No sé si habrá alguno que no se coma. Pero solo este. Que graben la penca del maguey, la EFE, la EFE de foca, la EFE de foc you. Ajá, pero yo creo que los tiernitos son los que hacen así. Y aquí le han cortado ya. Le han cortado, ya se lo llevaron para la cena. Bueno, no sabemos. Ahí me espineo. Hay el pelotir ahí, muchachos. Nosotros lo queremos probar. Si esa cuestión tiene espinas, me espineo. Viéndote las espinitas. Hoy es el cumpleaños de Claudia Jarbrook. ¿Qué es Claudia? ¿Cómo se dice prima en inglés? ¿Ah? Mi cousin. Ah, no es... Cousin. Cousin, no, no. A ver cómo le está bien. Cousin es sobrino, ¿no? Ay, qué bonito se mira ese árbol, mira. Este también se mira bonito. Yo traté de enseñarlo, pero no pude. Esa parte. Esa parte más limpio, mira. Eso es lo que yo te iba a decir. Yo no quería criticar y no quiero criticar. Pero es que la zona donde están esos manantiales debería ser estrictamente sin basura a los alrededores. No hay vidrios, muchachos. Mira, este es el grado. Esta es la lengua de la suegra, ¿no? Este es el grado de la abuela. Mother in love. What the hell, boy? Nosotros andamos metiendo gradas ahí para allá. Gradas? Es que ahí bajan los gigantes, güey. Anda atrás del carro, Alfredo. ¿Y qué es lo que le ve bonito, güey? ¿Qué es lo que le ve bonito al palo, güey? No son hojas, güey. Ahí deberían de hacer nidos los pájaros, güey. Se mira como extraño. Como peineta, güey. Ey, ¿ya viste? Si esta onda es de las boladas que comen las ardillas. Ahí está la bellota. Bellota. Ah, sí, es cierto. Ey, nos dejamos con llave el carro. Y virgo bellota. Virgo bellota. Mira cómo estás mirando. Es que a mí es lo que más me gusta la naturaleza. ¿Ya se curó, Alfredo? Ya me curé, Alfredo. ¿Ya se curó con el trago de agua? Los tragos de agua contaminada que nos echamos, cabrón. Y ustedes todos tomando después de mí. Y no vieron que arriba se había hecho pupú el niño que estaba ahí. Ay, qué dulcita la madre. Es broma, broma. Jodiendo esto. Es broma, eso es paja. Vámonos, muchachos. Qué día es un chistecito. Ya, 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 ya. No, no. A mi modo, no. Mira, Alfredo, y no podíamos alcanzar a ver cómo es que yo ya me quedo curiosidad. ¿Cómo es el qué? Para tocar esa onda. No te vayas a ir de trompa. No te traigamos ya. Quiero ver. Yo quería ver. Yo quería ver la chibolita. Sentirla nomás. ¿Qué tipo de árboles? ¿Cómo se llama, papá? Ay, no. Después picazón vas a andar. Sí, medio costito. Sí, está muy alto. ¿Huele a cigarro? Huele rico. ¿O a qué huele? A cigarro. Huele guarro. Yo quería una bellotilla. Para conseguir la bellotilla está tremendo porque me hizo unos 4 metros más. No, hombre, ahí está esta bajita. Esa de ahí, ve. Pero se va de trompa. Hasta allá el barranco lo vamos a ir atrás. Con que hacerle para acá. Con un palo. Con un palo. Con un palo. Con un palo. No, 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 no. Con un palito. ¿Qué digo? No. Ustedes tanto que andan guerreando ahí. Y aquí lo tengo, güey. O sea, aquí. Ay, Dios mío. Ajá. Álmela. Ya, ya tengo superpoderes. Río, aquí, ve. No, yo no pongo las manos ya. 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 Y ahí van los paquetes agrícolas ahorita. Puro concentrado. Sí, grabaste eso. No del todo. No del salido. Alfredo dos, para allá no. Famoso. No lo alcanzamos. Gracias, mujer. No, no es que no buscan los encuentros. Allá está una grande Allá hay una grande Estás viendo y vos te vas a meter ahí Y ya había pasado una vez Y ella iba desde eso Ahí está la bellota Córtela pues ¿Cómo se llama? ¿Quién conoce el nombre de este árbol? Y eso es lo que se come en las ardillas Esta se parece hasta para el culo ¿Si los has visto? Ok, se los tiene Ahí mire que chivo esto Man, si la llevamos a las ardillas de allá de la casa Llévenla La rompemos a ver que tiene Ah, la madre, rompela pues ¿Con qué la rompemos? Con una piedra, ya está una piedra La peor humillación de mi vida Quería recoger una piedra y ya estaba pegada Ay, Dios mío Ay, Dios mío